derechito al vicio somos rs cine y en esta ocasión especial venimos a traerte una nueva reseña desde el túnel del cómic las novedades que llegaron y más todo esto a continuación así que vayámonos derechito al vicio vamos a empezar viendo toda la merca que tiene el túnel esta semana como transformers como autos de stranger things y algunas figurillas para los más comiqueros claro que sí pero 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 las novedades que entraron por ejemplo son un vagabón número 9 que tenés acá en las torres de marfil de pura literatura y es real 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 que llegó real número 1 claro que sí otra obraza de hinahue junto con el número 39 deber ser que ya está en los últimos pasos después nos encontramos con mi dress of darling número 4 mundo está muy que mira cómo se toca las manos a ver el título anterior después nos encontramos el tomo número 2 de gants que ya lo puedes ver en su versión deluxe edición en el canal sigue giro 5 y zankarea número 1 que vamos a estar viendo ahora mismo la novia waifu la waifu zombi y musisi número 3 pero 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 para aquellos que siguen kimono siguen salió el sexto tomito junto con que giro al costado y las reediciones de one piece para que no te falten los tomitos 58 y 57 si estás coleccionando los arco por arco libre al está trayendo nuevamente a la venta junto con acá un par de juguetinos que podemos encontrar en el túnel del cómic si te gusta mario si te gusta sonic o las figurillas de harry potter hunter x hunter donde vemos un gong con remera eso es tremendo regalazo y las minifiguras de x-men y de marvel como el pequeño gruto pero bueno podemos estar echándole un vistazo a este nuevo tomatoso a la nueva zankarea número 1 mientras elegimos nuevas postales para poder acompañar nuestro vicio de toda la semana recuerden que en el túnel del cómic tenés vicio tenés descuentos tenés a gats y a todas las waifus impresas para poder llenar tu pared de puro vicio derechito al vicio somos rs cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del primer tomo del manga zankarea de mitsuru hattori publicado en argentina por la editorial utopía la misma que te trajo las células que trabajan la misma que te trajo la chubitz que se enamora claro que si llega por primera vez al país esta comedia romántica de zombies que como cuando igual esas películas igual a los juegos de noche ambara igual que bueno varios streamers zombies te va a encantar lo veremos a continuación pero esta reseña no hubiese sido traído usted si no fuese por nuestros amigos de el túnel del cómic de ramos mejía el túnel que a una sola cuadrita de la estación te llena de vicio todos los días y en esta ocasión no solamente veremos lo que es el manga en sí sino que con tu compra de la semana podes obtener esta postal coleccionable de zankarea mira lo que es una waifu de colegio privado antes de volverse un jamón a vinagreado después también tenemos postales de rosario vampire una serie clásica publicada por panini argentina y otra de las postales que puedes coleccionar en el túnel cómic las puedes coleccionar o las puedes usar para escribirle a tu tía a tu abuela o al mercadito o a aquel fiambre que se está volviendo bien agregado tienes acá una de la de sword art online de progressive si ese arco que está buen ardo así que vayámonos derechito al vicio y obviamente no solamente puedes conseguir postales sino que puedes conseguir por ejemplo este mega póster que vemos de fondo donde vemos a la waifu que cosplayea a la waifu que se disfraza la waifu que está tremendísima y pines coleccionables el pin de esta semana también obviamente es de sword art online así que puedes ir y buscar tu pin tu pin brillante tu pin común todos los tipos de pines que podés pensar las tenés en el túnel pero bueno de qué se trata zankarea de una piba que te muestra la axila no claro que no vamos a ver primero en la portada que tenemos a la waifu toda feliz en la contra portada la vemos cosiéndose ahí una heridita en la panza tremenda heridita que está lacado encima tiene un lacado sectorizado que está bastante bueno y una vez que lo abrimos epa epa con todo eso epa con toda esa mercadería tenemos acá unos chistecitos en la solapa de quién es zankarea que por qué se llama así y cómo es vivir de fantasmita en diferentes lugares bueno de fantasmita no de zombie y en la contra portada interna tenemos unos skates algunos skates de missuru hattori completamente en japonés no traducción ni nada pero vemos cómo iba diseñando a la protagonista y el resto de los personajes que nos encontramos acá a la acta a la autora al autor a melo a la hermana menor al resto al pibardo gatito todo eso lo veremos a continuación pero pero si primero entonces viene con un solapado bastante copado tiene con es la contra portada original del manga original pero que tenemos acá un desplegable a color de las waifus tal cual lo vimos en el manguita de está tapado así que youtube está tapado tal cual lo vimos en el manga de una de la posada shiragi tenemos también acá un desplegable de tus personajes favoritos pero vamos con la historia quién es esta zankarea qué onda al encontramos mitsuru hattori si presenta zankarea contenidos capítulos 1 2 3 y 4 vemos ahí jajaja le dice furuja kun furuja kun hay una chica ahí en medio de la lluvia y acá lo vemos en la portadita del capítulo 1 si yo fuera un zombi furuja es un pibardo que tiene actitudes de gatos que está con sus amigos en un colegio para hombres que está enfrente de un colegio privado de chicas pero ni siquiera les permiten caminar a la par y ellas son chicas privadas recuerden que japón abundan los colegios privados sexistas o sea no no es que están uno al lado del otro como lo vemos en los jones no abunda totalmente los colegios privados de puras pibas y encima entre ellas está esta de pelo largo y negro que es la más rica de todas la hija del director pero bueno una chica salvaje salta de la nada y le dice a furuja ché pibe te devuelvo el dvd de zombies que me prestaste pero me dejaste plantada en casa calentita toda enojada y los amigos le dicen pero quién es ella quizás soy su donetchan o su hermana mayor pero le dicen no 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 ella es mi prima entonces los amigos me dio a vidgas le dice ah sos un hijo de puchi tremenda suerte tenés pero qué onda con ella lo que a él le interesa no son las pibas lo que a él le interesa en realidad son los zombies se la pasa viendo películas de zombies se la pasa dibujando zombies y por las noches se está yendo un lugar secretirijillo donde está practicando para poder revivir a su pobre gatito su gatito que hace días había muerto él va a hacer lo posible con su maquinación de fanático de los zombies para revivirlo con un hechizo con un brebaje pero en medio de la lluvia en medio de esa noche se encuentra una pibarda que está lamentando su vida está lamentando haber nacido en la familia zanka la más rica de ese colegio y grita y llora y encima se queja que su papá le saca fotos desnudos cuando cumple años tremendo degenerado el director pero se da cuenta de que furuya lo había escuchado entonces zanka le entonces la piba le dice por favor haré lo que sea para que no se lo digas a nadie y ella está dispuesta a hacer lo que sea para que no se lo diga a nadie el secreto de lo que hace su viejo como se lamenta llorando todas las noches y el pibardo furuya le dice que no se preocupe pero en medio de esa conversación ella piensa se da cuenta de que está por revivir a su gatito y piensa que pasaría si yo me muero serías capaz de revivirme podría ser otra persona totalmente diferente y él dice más o menos entonces ella dice por favor prometeme que si me muero me revivirás y te harás cargo de mí frase típica que se utiliza en el anime cuando alguien le dice a otra persona que se casen o que estén juntitos o que se amen tipo como vamos me voy con vos me voy a tu casa acá le dice si me convierto en zombie podré ser tu waifu el pibe que ama a las zombies dice bueno dale acá nos habla un poquito el autor de cómo cómo es que terminó con el nombre de zankarea haciendo alusiones a una película llamado como una sería como sanguínea o sería una película como sangría una película así japonesa que tenía el nombre más o menos con los mismos fonemas entonces quería hacer como un homenaje a esa película con este título acá tenemos diferentes títulos que tenía en mente como las zombies de las hortencias la princesa de las hortencias sangría nuestro diario inmoral cositas así mi novia cadáver y en el siguiente capitulito ya vamos a ver que le enseña lo que es el mundo de los zombies con una película así bien clase b de zombies tratan de buscar el vas tratan de buscar la medicina la flor que le falta para poder hacer el brebaje para revivir a su gatito y ella se arriesga yendo a la montaña para buscar unas hortencias unas flores letales y venenosas así que chicos no se coman una hortencia claro que no no se chupen una hortencia y el gatito se lo van a dar obviamente si no la van a terminar enterrando pero el gatito no despertó así que la van a enterrar el siguiente día y es ahí cuando nuestra privada le dice a furuya no bueno nos vemos mañana pero piensa que no que no la va a volver nunca más a ver porque su papá seguramente se va a enterar y no la va a dejar salir de su casa la tiene totalmente aprisionada y él hace lo posible para salvarla el piensa sin poder decirle nada si la va a poder salvar o no pero es ahí cuando por un lado bueno no nos pusieron salvajes el director se da cuenta de que su hija no está en su casa y no se lo va a perdonar el pequeño furuya pero bueno la prima está de decir totalmente mojadinha totalmente destapada y bañándose en la casa del primito furuya ese con quien estabas que estás haciendo a escondidas yéndote todas las noches y acá tiene unos peluches de zombies y más pero se lo tienen que ocultar no le puede decir que está tratando de revivir a su gato pero cuando lo estaba por sacar de la caja cuando estaba por descubrir el gato sale volando y está con vida pero está vivo o está hecho un zombie mientras tanto vamos a ver cómo es que la pobrecita de zancarea está sufriendo por volver a estar apresionada por ser golpeada por el papá salvajemente y cuando se levanta como si no pasa nada la madre que la vemos acá totalmente totalmente hecha una es novista total re despiadada dice ja con que saliendo no vayas a manchar el nombre de mi familia bien de telenovela pero el papá al estilo franchela pero demoniado la sigue castigando y dice ah así que el tipo que te perciba que estabas con con el que estabas el otro día ya sabemos quién es le vamos a castrar pero entonces zancarea va a decir no 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 tengo que ir y avisarle para que no lo maten mientras tanto descubren que si el pequeño gatito babú está viva pero que está actuando bastante raro no se acerca a ellos no juega con ellos haber sido simplemente poseída por el efecto de ser un zombie quiere comer carne va a infectar a otros y eso no lo sabremos pero mientras tanto la prima está bastante preocupada porque no sabe si le está calentando otra piba si está saliendo con otra a su pequeño primo y se queda atrapada ahí de culo se queda atrapada de culo en una tubería mientras el otro va a buscar a su gatito mientras iba buscando a su gatito termina en el patio de la casa de zancarea zancarea mientras tanto fue a buscarlo al colegio de pibes para advertirle pero solamente estaban los amigos que se murieron de envidia y el papá la fue a buscar para castigarla con de todo y mientras estaba por castigar la termina se desgraciadamente asesinando matando al ver al pequeño gatito zombie y exagerando contra ella termina golpeándola golpeándola tirándola por la montaña entonces zancarea muere rip y efe por zancarea esto ante los ojos de furuya que estaba persiguiendo a su gatito ve como la waifulina termina muriendo y el papá se larga como si nada dejándola así toda tiradita la lluvia continúa están cara a cara y mientras él se lamenta no haberla salvado la pibarda se levanta diciendo huru ya kun huru ya kun hacete cargo de mi vieja le dice entonces vamos a ver que al día siguiente si se está cosiendo en su casa re tranquila con sus habilidades de costura la herida que le quedó en la panza por caerse esa montaña se empieza a dar cuenta de que ya no siente dolor ya no siente el calor ni el frío y quiere salir quiere vivir toda la vida que no ha tenido por culpa de su viejo por culpa de ese degenerado de dolor y ni siquiera tiene color en sus pupilas pero el otro pibardo se da cuenta de que le va a pasar a ella que le va a pasar a su cuerpo se va a descomponer se va a quedar toda durita pero cuando estaban a punto de comerse los dos mira cómo se iban a comer a la prima está ahí esperándola en la puerta diciéndole he bajado una vez pibio si no te voy a buscar a la habitación y se va al colegio mientras se va al colegio se empieza a sentir las transformaciones de a poquito se larga a tomarse una ducha es casi atrapada por el abuelo del pobre furuya pero el abuelo como que está medio senil la confunde con su esposa muerta entonces nadie le da bola cuando dice che me encontré con una piba en la ducha sube la abuela dice pero furuya al encontrarla en la camita toda durita va toda tirada así recién bañada empieza por un momento así a calentarse porque dice me encanta la zombi mira como el sangre de la nariz pero no pero no se está endureciendo entonces está teniendo rigor mortis y después su cuerpo se va a destruir entonces furuya era todo lo posible para salvar el cuerpo de su waifu y mientras tanto al final van a aparecer palabras del autor claro que sí hablándonos de cómo quería hacer una mini historia breve sobre una chica zombi que se había sido brutalmente asesinada y que sin importar si su cuerpo se rompía iba a aniquilar a quien la asesino pero no 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 le dijeron no hace una serie un poco más larga más duradera y que no sea tan básica entonces dijo bueno vamos a hacer algo distinto y así es como nació zancarea claro que sí pero bueno qué buen capitulazo o sea esta imagen está como para recolor al final del tomo y aparece la advertencia de cómo leer estos manguitas con los cuadros y con los ejemplos de las páginas de celulitas trabajando muy linda solapa también pero bueno la historia entonces es bastante interesante si te interesan los zombies o si te interesa el romance o si te interesan las pibas de colegios privados claro que sí somos de recién esperamos que esto te haya divertido entretenido informado de hecho pasa el rato y nos vemos una próxima ocasión siendo no siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos ser parte de este canal y por pasarte siempre por el túnel gritando derechito al vicio claro que sí nos vemos en una próxima ocasión siempre no 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 no